¿Todos mis hermanos hacen peticiones de amor y ofrecen amor? Para un curso de milagros es así. Se te indica que es la mejor manera en la que puedas ver las motivaciones de otros. Porque eso permite que tu mente empiece a considerar reaccionar desde el amor. Si no piensas de esta manera, entonces tratarás de explicar qué es lo que hacen los demás. Además, explicarás que si tienen miedo, que si su ego los domina, que si están traumados por una situación de la infancia, que si en su vida pasada tienen aquí deudas kármicas, que si hicieron algún tipo de contrato de almas y por eso el día de hoy están. O sea, trata de darle muchas explicaciones. El curso de milagros en su simpleza y practicidad te dice no pongas tu análisis en cuanto a las motivaciones de los demás. Porque te vas a perder y salen proyectadas las tuyas. Sino que más bien mira a todos tus hermanos como peticionarios de amor o como dadores de amor. Llega un hermano a tu vida no por acuerdo kármico, sino porque te va a dar una ofrenda de amor o porque te va a solicitar amor. Llega a tu vida un hermano no por un castigo o por una casualidad o un error. Llega porque te va a ofrecer amor o te va a solicitar que le des amor. Porque de esa manera entonces tu mente corre hacia la parte amorosa y tratará de encontrar una forma de responder a esa petición de amor o ese ofrecimiento de amor. Pero si tú percibes que es otra cosa diferente a la petición de amor, pues inmediatamente tu pensamiento ego y de ataque va a decir esto que está pasando aquí es un ataque. Es una ofensa, una humillación, un rechazo, un abandono, un trauma. Tu mente es tan poderosa que el significado que tome lo experimenta. Si tu mente significa que esto que está pasando es una petición de amor, inmediatamente tu mente amorosa comienza a activarse porque para el curso de milagros naturalmente eres amor. Solo tienes que percibir correctamente para ofrecer amor. Percibir correctamente es justo esta indicación, Carlos Mario. Tú percibes correctamente un hermano cuando reconoces que llegó a tu vida para ofrecerte amor. Si llegas a ese punto, estás usando correctamente tu mente y de manera muy natural ofreces amor. Pero generalmente no pensamos así, sino que pensamos que llegó un hermano como un enemigo a destruirnos, a quitarnos la paz. Incluso todavía hay personas que piensan que un hermano llegó para enseñarles cómo resistir los golpes de la vida, cómo ser pacientes. Aún en el curso de milagros me sorprende que muchos, muchísimos estudiantes siguen pensando que sus hermanos son sus maestros. Pero lo más extraño es que cuando yo les pregunto, maestro de qué, no saben contestar. ¿Cómo puede ser tu maestro si no sabes que te está enseñando? Afortunadamente con el estudio del curso de milagros me he dado cuenta que el curso jamás enseña que tus hermanos son tus maestros. Jamás. El tema de que llega alguien a tu vida y que es tu maestro proviene más bien de una filosofía oriental, pero no es de curso de milagros. Entonces, ¿qué es lo que propone el curso? Propone que tu hermano o la persona que llega a tu vida es tu salvador, no tu maestro. Tu salvador. ¿De qué te va a salvar? De tomar una decisión equivocada desde el miedo y ahora tomar una decisión correcta desde el amor. Por eso, mi hermano es mi salvador que me pide amor o me ofrece amor. Simple y elegante, sencillo. En lugar de estar pensando, pues, ¿qué me viene a enseñar? ¿Qué me va a enseñar? Como digo, ese es un camino distinto al curso de milagros. Y cuando se confunde y se mezcla con el curso de milagros, pues se puede generar más ambigüedad o confusión. Es muy, muy común. Muchísimos estudiantes los he escuchado y maestros también. Es que todo te está enseñando y la gente te está enseñando. Son tus maestros. Tu hijo, ese niño de seis años es tu maestro. Ese vecino enfadoso y cansino es tu maestro. Esa pareja que te pateó tres veces es tu maestro. ¿De qué? Un maestro enseña. ¿Qué te enseñó? Silencio. Nadie sabe qué le vino a enseñar, pero le dio el tema de maestro. Así que, para concluir, querido amigo, la visión del curso de milagros tiene su propio contexto, su propio concepto, donde te sugiere no analizar las motivaciones de otros, sino más bien categorizarlas como peticiones de amor y ofrecimientos de amor para que veas en él a un salvador con el cual tú también te salvas. Y lo salvas a él al ofrecerle únicamente amor. ¿Qué te parece, querido amigo? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Gracias.